Productos de aseo, agua, comida y medicamentos no deben faltar en la mochila de emergencia, informó el coordinador del Centro de Operaciones, Miguel Miyazaki. Primero, útiles de aseo, digamos, para higiene personal, papel higiénico, toalla, ahora hay alcohol en gel, jabón, pasta dental, etc. Esto es básicamente. Luego, alimentos, indispensable, botellas de agua, ¿no es cierto?, agua embotellada, comida enlatada. También indicó que se debe incluir papillas y leche en polvo, en caso tengamos niños pequeños en casa, y si hay mascotas, tener comida para ellas también. Otro artículo indispensable es el botiquín de primeros auxilios. Este tiene que estar equipado con... Tiene agua oxigenada, vendas, alcohol, algodón, esparadrapo, lo básico. El especialista del Centro de Operaciones de Emergencia indicó que se debe guardar una linterna, una radio, bolsas de plástico, mantas, entre otros artículos. Dos baterías aparte y la radio. Y bueno, y algunos... El pito, el silbato. El silbato, el silbato para poder pedir ayuda de repente en algún momento. Cuerdas, también estamos observando acá, cuerdas y lo que son abrigos. Prendas de abrigo, ¿no?, una manta polar, una o dos mantas polares, frazadas, etc. Y algunas otras cosas adicionales que podríamos tener. Para evitar las congestiones telefónicas tras un desastre natural, Miguel Miyazaki indicó que las personas pueden comunicarse con sus familiares marcando el 119. El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia hizo un llamado a la comunidad a participar del primer simulacro diurno a nivel nacional, programado para el 16 de junio a las 4 de la tarde.